hola soy mamen del disbandelescrap bienvenidas a mi canal en el vídeo anterior os explicaba cómo había hecho este álbum os daba las medidas así que ahora voy a enseñaros el segundo que tengo ya listo vamos a dejar este aquí a un lado y sería este de aquí que es súper súper bonito he disfrutado muchísimo haciendo toda esta estructura trabajando con esta colección y bueno y aunque he añadido cosas que no están en la colección pues a mí me vienen fenomenal a la hora de trabajar son troqueles que yo tengo la mayoría de los que tengo aquí están en inglés después son sellitos que también tengo y que son de aquí así que os va a costar muchísimo encontrarlos pero bueno seguramente que vosotros tenéis en casa todo una reta y la de sellos que podréis utilizar bien para este álbum este lo tenía clarísimo y quería utilizar el acetato que es lo que hice el acetato está suelto a la tapa y como os dije en el vídeo anterior ninguno de los álbumes lleva cartón por como van a estar protegidos en esto que veis aquí no es necesario utilizarlo así que os aconsejo que si habéis llegado hasta aquí y queréis ver el primer álbum vayáis al vídeo anterior para poder hacerlo allí os explico algunas cositas que ya no están aquí mira la parte delantera nos va a medir seis tres cuartos esto es una medida estándar prácticamente creo que el último es un pelín más porque tienen un espacio determinado dentro de la cajita que tengo ahí y el lomo también es de media pulgada y después tendríais la parte trasera también de seis tres cuartos qué es lo que he hecho vamos a ver si lo abrimos así he cortado una cartulina toda seguida que os mide 8 pulgadas y un cuarto quizá un poquito más pero con 8 un cuarto es suficiente después he hecho un pliegue a seis pulgadas tres cuartos y una vez que he hecho ese primer pliegue pues he marcado otra media pulgada más para hacer el lomo todos los lomos van a medir media pulgada una vez que ya tengo hecho esto lo que hice fue cortar el acetato yo creo que no llegaba hasta el final así que con seis y medio os llegaría vale la altura del álbum es de siete pulgadas un cuarto y una vez que pegué por la parte interior es que no lo vais a ver por la parte interior a esta pieza pequeñita lo que es el acetato para cerrarlo utilice esta pieza de cartulina es de las grandes pero serviría también la pequeña pues utilice ese sólido para taparlo al completo desde el principio a partir del lomo hasta el final después añadí una cartulina blanca para que me quedase este reborde en la parte trasera de la cartulina veis por este lado es más oscurita y por este de aquí es más claro pues para darle a todo ese color blanquito que yo quería pegué por encima esta cartulina mira se ve aquí perfectamente que está pegada y después embose en otra de las cartulinas sólidas pues con el troquel el troquel no con la carpeta de embos yo creo que era de rita que es la que tiene las chispitas no está muy marcada porque no quería que estuviese tan marcada después he añadido este copito de nieve os voy a enseñar el troquel pero seguramente que no lo encontréis porque ni yo sé de qué marca es porque lo tengo suelto es este de aquí que me parece súper bonito pero no tengo ni idea porque me lo encontré así suelto sin el embalaje ni nada así que no os puedo decir absolutamente ni cuándo ni dónde ni cómo lo compré pero ya lo he utilizado en algún otro diario de navidad vale después esto es de la colección he seguido utilizando este hilo plateado en el otro vídeo os lo enseñamos y evidentemente tengo que dar una continuidad a todos los albumcitos y para eso no solamente utilizando la misma colección sino que tenga elementos comunes después estos son las letras de alúa estas de aquí que yo os recomiendo que utilicéis pegamento porque si no terminan despegándose y debajo de noche mágica que es uno de los precortados he puesto varias capas de cartulina yo creo que dos o tres porque no encontraba el cartón y como me da igual poner cartón que cartulina pues ya está esto de aquí es un troquel para esta página de aquí ya veis he utilizado otra pieza embosada esta vez con los topitos que la tengo ya en el otro lado y la he cosido como si fuese un papel decorado esto es un trocito de papel que me sobraba de la cartulina y este muñequito bien para las páginas antes de seguir comentando las páginas van así es que si no después me olvido de comentaros esto lo he dejado un poquito más bajo y lo que he hecho es hacer dos piezas así que aquí tengo dos piezas mira son como las barquitas que hacemos siempre pero cortitas un lomo me mide un poquito menos de media pulgada porque es lo que tengo en el lomo y tengo que dejar un poquito de espacio y el otro me mide un octavo estos lomos no nos sirven que son muy anchos esto de aquí mide eso un poquito menos de media pulgada y este otro que es demasiado grueso lo he puesto solamente de un octavo de pulgada y ya veis dejad media pulgada por cada uno de los lados para hacer las barquitas para introducir las páginas en esas barquitas lo que he hecho aunque yo ahora no lo he utilizado es hacer bolsillos estos bolsillos tienen un poquito de truco porque como no sabía si los iba a utilizar o no lo que he hecho es tenerlos así abiertos mira así me sale por aquí la mano porque en cualquier caso si yo lo necesitaba pondría aquí una tarjeta la introduciría en el bolsillo con una solapa no tan pequeña sino más grande y esto me impediría que se cayese y no me abultaría por arriba bueno esto es un simple ejemplo vale qué pasa que no estaba muy segura de si lo iba a necesitar entonces quería dejarlo así y no poner la típica pestañita por la parte inferior de manera que mirad vais a necesitar una cartulina que mida 6 y medio y otra que mida 7 en la de 7 le hacéis una pestañita de media pulgada y es la que pegáis para poder cerrar estas dos piezas si no necesitáis ese bolsillo directamente pegar una única cartulina a la pestañita mirad tendríais que coger esto imaginaros que es la página pues la pegaríais aquí a la pestaña y dejaríais una pieza simple sin que sea un bolsillo eso ya lo que vosotros pues prefiráis hacer ya sea para este álbum o para cualquier otro y después mirad esta solapa de aquí os va a medir 4 pulgadas y media y tendréis que hacerle una un pliegue a media pulgada las solapas van dos a dos mirad va esta y esta y os va a medir exactamente lo mismo y después esta solapa de aquí va con la siguiente esta de aquí y la medida es de pues de 5 pulgadas y después lo que hacéis es plegar a media de manera que esto os quedará a 4 pulgadas 3 cuartos y cosas así que he añadido ninguna más como veis muy 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 sencillito y lo que le da el valor al álbum es lo que añadimos después pues un poquito de decoración que sea muy simple pero que al mismo tiempo la pensemos mucho porque aunque vosotros lo veáis ya terminado esto lleva mucho pensamiento y mucho trabajillo detrás vale pues por delante he puesto esta texturizada como mucho añadiré aquí algún número pero nada más lo quiero dejar todo como muy blanco la parte trasera no llevará nada porque aquí normalmente pues ya pegó la pieza con lo que yo escribo 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 no con lo que yo escribo y aquí va la fotografía y mirad qué bonito por ejemplo esta página a mí me parece que ha quedado espectacular no lleva prácticamente nada si lleva mucho pensamiento detrás para que vayan las cosas armoniosas y que al mismo tiempo queden blancas y que lo veas y te impacte un poquillo por debajo he puesto un papel sólido ya veis que es el mismo color para que veáis que todo está muy pensado muy meditado que no haya contrastes bruscos y si esta parte es de este tono esta de aquí también lo es le doy la fuerza por ejemplo con estas dos estrellitas que sí tienen el mismo tono que esta parte delantera este es un sellito de algo de tarjetería este es otro de los de navidad esta es una puffy de la colección esta es una estrella que he tenido yo que parece que está cortada del papel y no es así lleva un troquelado de estrella en el color de la portada y está desviada un poquito para que dé esa sensación de profundidad y estos arbolitos simplemente son triangulitos y sóstiles recortados de un papel decorado y he puesto en solamente uno una estrellita porque no encontraba otras del mismo color así que de entrada se lo he puesto solamente a la parte delantera en el otro lado decoración muy sencilla este es un precortado un trocito de de papel decorado que me sobraba y aquí es una de las cartulinas que vienen en los precortados sin texto y he utilizado uno de mis sellitos que pone abre la puerta a tus recuerdos y que viene fenomenal no solamente para la colección my copy sino también para esta de aquí he aprovechado un poquito de florecitas veis la parte trasera siempre blanquita si pasamos tenemos aquí otra paginita muy sencilla pero al mismo tiempo súper bonita he puesto aquí una estrellita que son de las puffy después tengo aquí uno de mis sellitos de los que os decía y este también de los que tengo aquí y esta etiqueta que me parece súper original porque quería darle un toquecito diferente y lo que he hecho fue con dos troquelados de etiqueta pues abrirle una ventanita y entre el trasero y el delantero como un sándwich pues he metido el acetato y me parece que queda súper bonito así que de estas cosas tengo que hacer más porque me ha gustado mucho la idea en este lado ya os he dado la medida solamente he pegado un poquito de recortados aquí como el papel el negro resaltaba muchísimo bueno pues lo matizó un poquito con el papel vegetal debajo pondré la fotografía y si me interesa poner un poquito de decoración como en este algo que os enseñaba el otro día no os lo dije pero en la parte trasera no se nota prácticamente nada por no decir nada el pegamento quiere eso decir que no he utilizado un pegamento líquido sino que como os decía la otra vez he utilizado este roller que me da un poquito de adhesivo lo suficientemente suave como para que no se note por la parte trasera del papel vegetal y siempre recordad utilizar roller para el papel vegetal nunca pegamento líquido os decía en el otro vídeo que el papel vegetal tiene una composición que si utilizas el pegamento líquido el papel termina arrugándose y abombándose después esta página que me encanta de lo blanca sencilla rápida de hacer que es pues lo que he hecho es cortar una cartulina por encima a modo de papel decorado y se lo pego de manera que trabajo esta pieza suelta de lo que es el álbum entonces eso me permite estampar el sello en una de las estampadoras que me permite hacerlo varias veces y no tener ese sello mal puesto porque ya sabéis que estampar encima de algo blando pues nos puede quedar mal entonces utilizo cartulinas que después pego en el álbum como si fuese eso pues un papel decorado como puse en este lado y les tape por debajo antes de pegar el papel vegetal el papel vegetal el papel decorado perdón todos estos sellitos de copos de nieve y esta pieza negra que veis es un bueno negra no es como un gris marengo pues es uno de los papeles de la colección uno de listas blancas y de este color y es de ahí de donde lo he sacado y lo he utilizado más veces porque era el color perfecto sin ser un negro que le quedaba genial en este otro lado he pegado el papel decorado y lo mismo he embolsado esta pieza de cartulina la he pegado y encima con un troquel que os voy a enseñar bueno pues el troquel no os lo puedo enseñar ahora mismo porque no lo encuentro pero es este de aquí que tiene como tres ventanitas y yo lo que he hecho es quedarme solamente con dos porque por el tamaño esto era muy grande simplemente lo he recortado y lo he puesto allí pero no os puedo enseñar el troquel tengo que buscarlo porque no sé dónde lo he metido pero con esto os hacéis una idea de lo que yo he utilizado por detrás blanquito y pasamos la página y aquí he utilizado uno de mis sellos porque este álbum va a coincidir con la nochebuena y como era demasiado oscuro lo que he hecho es matizarlo con el papel vegetal y ya estaría ya veis que son álbumes muy 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 sencillitos que a lo mejor pueden parecer como más complicados más armados pero que quedan súper súper bonitos y hasta aquí el vídeo de hoy en el próximo os enseño el último álbum de los que tengo hechos y a ver si termino el otro para poder enseñaros lo también y meterlos todos en la cajita para ver que veáis cómo van a quedar todos guardados así que nada más me despido de todas vosotras hasta la próxima una sonrisa y un beso chao un beso chao Gracias por ver el video